Vámonos con ese temita navideño para todas las familias ilimitadas Ritmo navideño, pero con mucho sabor, es ilimitado Ya está aquí la noche buena, ya está aquí la navidad Dice adiós el año viejo, porque el nuevo ya vendrá No queremos caras tristes de este ritmo hasta gozar Véngase, véngase, véngase Santa Claus, le trae regalos a todos los niños buenos Y a los que se portan mal Santa Claus, no quiere verlo, bailen todos como puedan este ritmo navideño Si estás con tus padres, feliz navidad Si estás con tus hijos, feliz navidad Si estás con tus tíos, feliz navidad Si estás con tus primos, feliz navidad Si estás con tu esposa o esposo, feliz navidad Si estás con tu abuela o abuelo, feliz navidad Si estás con tu hermana o hermano, feliz navidad Si estás con tu novia o novio, feliz navidad Si estás con amigas o amigos, feliz navidad Donde quieras que estés, como quieras que estés Feliz navidad Para todo el mundo les deseamos, feliz navidad Es ilimitado, Mami Music Mami Music Mami Music Mami Music